Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola chicos, ¿cómo están? ¡Excelente! Maestra, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¡Perfecto! Yo soy la maestra Sochi, la maestra de música y nos acompaña la maestra Mayra. Esta actividad la podré realizar en la semana del 20 al 24 de abril. Está elegido para ti, tercero de preescolar de los carteles Iskut y Petit Chiché. Vamos a producir sonidos al ritmo de la música con diferentes partes del cuerpo, con instrumentos y con objetos. ¿Para qué ser? Con mi cuerpo puedo producir sonidos. ¿Con qué parte de mi cuerpo puedo producir ese sonido? Muy bien, con las manos. ¿Con qué otra parte? Con los pies. ¡Excelente! ¿Con qué otra parte? Con la boca. ¿Con qué más? Con los dedos. ¡Muy bien! Nos vamos a aprender una canción de un gallito. Yo tenía un gallito que le usaba cantar todas las mañanas. ¿Cómo caen a los gallos? ¡Perfecto! ¡Ki, kiri, kí! Pues ese gallito tenía las plumas amarillas, tenía una resta colorada y ese gallito le usaba cantar todas las mañanas. Un día, ¿qué crees? Mi gallito se salió del corral y empezó a andar buscando, buscando semillitas y se salió del corral y cuando lo busqué ya no estaba mi gallito. Lo busqué por aquí, por allá y no lo encontré. Así que me fui a otros lugares a buscarlo. Me fui a Alemania, Argentina, China y no encontraba mi gallito. Las personas me decían, ¿y cómo es tu gallito? ¿Cómo es el gallito? Tiene plumas amarillas, tiene una resta colorada y le gusta cantar. ¡Excelente! ¡Ki, kiri, kí! Bien, vamos a acompañar esa canción que nos vamos a aprender primero haciendo sonidos con nuestro cuerpo al ritmo de la música. Vamos a poner ahí el gallito y vamos a imaginar que estamos buscando ese gallito que no encontramos. Primero lo vamos a hacer con nuestras manos. Vamos a dar dos palmadas. Cuando cantemos la, la, la. Dice así. Desde ayer por la mañana, la, la. He perdido a mi gallito, la, la. Tengo pena, la, la. Tengo pena, la, la. Porque no lo puedo hallar. Lo he buscado en Alemania, la, la. Lo he buscado en la Argentina, la, la. En la chinta lo busqué, la, la. En la chinta, la, la. Y no lo puedo encontrar. Tiene plumas amarillas, la, la. Tiene cresta colorada, la, la. Tiene pico, la, la. Tiene cola, la, la. Y canta. ¡Muy bien! Quí, 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 quí. Recomiendo a usted, señora, la, la. Que se encuentra mi gallito, la, la. Que lo traiga para acá, la, la. Que lo traiga para acá, la, la. Que lo traiga para acá. Muy bien. Y esa es la canción que nos vamos a cantar. Así que llama a tu hermanito, llama a papá, papá, para que te ayude a cantar la canción y lo puedas hacer divirtiéndote con los hondidos al ritmo de la música. Pasemos con palmas. Pasemos con palmas. Pasemos con palmas. Y canta, ¿cómo canta? ¡Eso! ¡Quinqui, inquinqui! Recomiendo que se llorará Que si cuenta mi perdida la luz Que la franca para dar, que la franca para dar Que el lugar ya va a dar Muy bien, ahora lo vamos a hacer con chesquido Pero lo vamos a cantar un poquito más rápido Te puedes mover, puedes caminar, puedes saltar Pero recuerda hacer el sonido de un chesquido Desde el tren de la mañana Es perdido a mi la vida Tengo pena, tengo pena Tengo pena la encontrar Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar En la chenalosca, en la chenalosca Y no lo vuelvo a encontrar Como este gallito Tiene rumbas amarillas Tiene cresta colorada Tiene picolada Tiene cura gala Y canta, ¿cómo canta? Que suena te enseñaba Recomiendo que enseñara Que se hagua y en la chenalosca Que lo traiga para acá Que lo traiga para acá Que lo traiga para acá Muy bien Tú puedes hacerlo en tus casas Saltando Lo puedes hacer con palmas con tu papá, con tu mamá, o lo puedes hacer sobre tus piernas, produciendo sonidos al ritmo de la música. Muchas gracias maestra, ahorita nos volvemos a ver. Ahora lo podemos hacer con instrumentos. Vamos a elaborar un instrumento de percusión en nuestra casa con material reciclado. Vamos a hacer un tapón. Vas a buscar en la cocina de mamá alguna lata de yogur, con el yogur que tengas, que ya esté limpio, que esté vacío y vas a poner la tapa y lo vas a decorar. Lo puedes hacer con hojas de colores, hojas recicladas, lo puedes hacer con pintura, lo puedes hacer con el material que tú tengas en casita. Yo lo voy a hacer con hojas recicladas de colores. Vas a necesitar un resistor, vas a necesitar dos palitos, pueden ser los palitos que luego ocupamos para el lote, para la manzana, o bien palitos de madera, lo vas a partir al mismo tamaño los dos. Vas a buscar dos pequeñas bolitas, yo las tomé de una sudadera que ya no ocupaba, donde estaban las correas, dos pequeñas bolitas, pueden ser un reser o algunas bolitas que tengas en casita. Vas a poner un poquito de resistor en el orificio de esas pequeñas bolitas y le vas a poner tu palito para que tengas tu vaqueta. Vamos a ponerle al otro, igual, un poco de resistor para que no se salga, para que queden firmes, que queden fijas. Y le vamos igual a poner. Y ya tenemos nuestras dos paquetas. Las puedes dejar así o las puedes pintar algún color que tú quieras o con tus pulmones o lo puedes decorar a tu gusto, a tu creatividad. Ahora vas a ponerle recortes de papel, lo puedes hacer cuadrados, rectángulos, círculos, como tú lo desees. Y se los vas a pegar. Vamos a hacer un collage, un collage que es poner muchas, muchas, muchas figuritas, estampitas, una sobre otra. Vamos a ponerle mucho resistor para que se vaya pegando. Te vas a poder divertir creando tu propio tambor. Vas a ponerle más papel. O le puedes dibujar. O le puedes dibujar. O le puedes poner estas pitas. Y ver a tu imaginación y tu creatividad para hacer tu tambor. Vamos a hacer un tamborcito que nos va a ayudar a acompañar la canción. ¿Ven? ¿Cómo se llama la canción? Mi gallito. Para que siga el gallito escuchen el sonido del tambor y regresen y lo volvamos a encontrar. ¿Te parece? Muy bien. Le vamos a pegar las hojas. Puedes decirle a tus hermanos que te ayuden a hacer tu tambor. Puedes decirle a papá, mamá, tus hermanitos, que ellos también le pueden subir tu tambor para que así te acompañen mientras cantas. Puedes usar círculos de colores. Yo tengo círculos ya recortados que les voy a poner en la orilla. Vamos a hacer varios círculos para que podamos adonar nuestro tambor. Tú ya sabes utilizar tus ligeras, así que lo vas a ir haciendo tú, pero con mucho cuidado. Ya que tenemos nuestro tambor. Recuerda que este material lo vas a utilizar para la canción y para otras actividades más adelante. Así que una vez que ya lo tengas, lo vas a guardar después y lo vamos a utilizar más adelante. Inclusive lo podrás traer a la escuela para que me enseñes cómo quedó tu tambor. ¿Te parece? Me va a dar mucho gusto ver que le aguas de su tambor. Vamos a ponerle por último unas figuritas de triángulos alrededor. Si no tienes hojas de color, no te preocupes. Pueden ser hojas blancas, las coloreas, le ponen seguras. Lo importante es que te diviertas haciendo tu tambor y lo utilices para la canción, para tu actividad. Bien, ya tenemos aquí un tamborcito y ahora vamos a acompañarlo con la canción. Vamos a invitar a la maestra Mayra nuevamente y nos va a acompañar la canción ahora con el tambor. Vamos a sentarnos en el piso, vamos a ponernos cómodos. Lo puedes hacer, te puedes usar un mojín, lo puedes buscar en el piso y vamos a hacer nuestro sonido ahora con el tambor. Vamos a ocupar dos baquetas para golpear nuestro tamborcito. Lo mismo, en un principio lo hicimos con pasas con just keep up, ahora va a ser sobre nuestro tambor. Entonces sí, vas a decir, desde ayer por la mañana. Exactamente, vas a golpear tu tambor, en vez de cantar la la, ahora vamos a escuchar el sonido del tambor al ritmo de la música. ¿Están listos? Vamos a escuchar el sonido del tambor, en vez de cantar la música. En el tambor que tiene un tambor que tiene un tambor, en vez de cantar la música. en la chica y no lo puedo encontrar tiene rumbas amarillas tiene cresta acumulada tiene pico tiene cola y canta kikirikir se come que no se llora que se encuentra mi cajita que no traiga para acá que no traiga para acá lo vamos a cantar un poquito más rápido porque sé que es muy inteligente y ya la canción volvemos un poquito más rápido para los dos que no traiga 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 porque no lo puedo engañar para buscarme que no traiga para buscarme la argentina en la chica en la chica y no lo puedo encontrar que no traiga que no traiga Amarillas, quien te besa como a ganar. Quien te coja, quien te coja. Y cantante y mi, recorreros de su cara. Que se encuentre un micro, que nos venga para acá. Que nos venga para acá, que nos venga para acá. Que nos venga para acá, para acá y para acá, para acá. Eso, muy bien. Espero que te puedas divertir también con el tambor que elaboraste y también te acompañes la canción del gallito. Y por último, chicos, ya vimos que podemos hacer sonidos al ritmo de la mojita con nuestro cuerpo, con instrumentos y ahora lo vamos a hacer con las hojas recicladas que te quedaron. Vamos a tomar una hojita, gracias maestra, vamos a poner aquí nuestro tambor y ahora vamos a hacerlo con una hojita. ¿Recuerdas cuando golpeabas la hojita para hacer sonido? Muy bien, vamos a acompañar la canción ahora con el sonido de la hoja. ¿Están listos? ¿Que tienes tu hoja? Perfecto. Comenzamos. ¡Vamos! Desde ayer por la mañana He perdido a mi gallita Tengo pena Tengo pena Tengo pena Y no lo puedo enureñar Voy a buscar en la recada Voy a buscar en la recada En la chuta, en la china, y yo no vuelvo a encontrar. Tiene plumas amarillas, tiene mesa colorada, tiene pico, tiene cola, y canta, y y. Y, recomiendo a usted, señora, que si fuera mi gallina, que en la negra pata, en la negra pata, que en la negra pata, que en la negra pata, que en la negra pata. Recuerda que cuando termines la actividad, ponerte un poco de gel en tus manos, porque estuvimos en el piso, porque agarramos material. Y si no, ve al baño, lava tus manos correctamente. Nos vemos pronto, me da gusto saludarles. Nos vemos chicos, adiós, adiós. Adiós.